¿Por qué creíste que ya no te amaba? Tú siempre fuiste lo que yo anhelaba El mundo entero solo es para ti Y tan solo espero que vuelvas a mí Por lo que ahora yo te pido Si me quieres, que me escuches y te quedes No te vayas, amor mío No te vayas, yo te quiero No te vayas, no, 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 no No, 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 no No te vayas, no te vayas No te vayas, yo te quiero No te vayas No, 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 no Siempre que pienso en ti mi amor Sueño con que alguna vez, llena de dulce emoción, puedas decirme en muy que la voz. Temer, en tus brazos te empeñé, temer, porque te amo así. Solo, mírame a los ojos, y verás en ellos, y así soy feliz. Cuando, llegará el día ayer, en que, se hagan realidad. Estas, ilusiones mías, y ya para siempre, deje de soñar. Cuando, cuando llegará el día ayer, en que, se hagan realidad. Estas, ilusiones mías, y ya para siempre, deje de soñar. Y ya para siempre, deje de soñar. Y ya para siempre, deje de soñar.